hola amigos de youtube hoy vamos a hacer un babero para centro de mesa de baby shower que ocupamos el molde viene abajo donde dice información hay un link para que ustedes bajen el molde ok vamos a recortarlo en foamy rosa o en el color que ustedes lo vayan a realizar ocupamos pintura acrílica café y pintura acrílica fuchsia esta marca es buenísima búsquenla vamos a ocupar un acocador estos los hallan en donde venden para las uñas para hacer los puntitos de las uñas es esto sale muy económicos un vasito con agua para estar limpiando nuestro acocador un este marcador rosa bajito las tijeras para recortar nuestro molde y muchas ganas y mucha paciencia porque esto es un trabajo de paciencia para que nos quede bonito ok bueno vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestras pinturas la café y la fiocha vamos a hacer lo mismo que hice yo acá si lo primero es pasar por todo nuestro nuestro babero por toda la orilla con el marcador rosa en este caso que estamos haciéndolo rosa lo ancho que ustedes lo quieran hacer yo lo estoy haciendo en la pura orillita en las puras onditas y eso hace que resalte más nuestro trabajo también en lo que es la parte del círculo vamos a ponerle marcador ok ya que lo pusimos dejamos que se seque un poquito porque hay marcadores que no se can tan rápido y vamos a empezar a ponerle puntitos en toda la orilla van a ser la cantidad de puntitos que ustedes le quieran hacer y de ahí vamos a hacer las florecitas las mismas que hicimos en las calcetitas en estas ok bueno vamos a empezar vamos a poner puntitos toda la orilla pueden hacer un diseño de un lado y un diseño del otro lado porque acuérdense que cuando ponemos nuestro centro de mesa pues se ve por las dos partes entonces si ocupamos que queden las dos partes pintadas tanto atrás como adelante para que luzca bonito nuestro nuestro centro de mesa si se fijan son puros puntitos no es nada nada complicado hacerlo son puros puntitos si no tienen estos a coca este acocador donde venden para hacer pasteles para hacer de la decoración de pasteles también venden acocadores pueden buscar el más chiquito o con la punta de un pincel chiquito también lo pueden hacer vamos a dar dos vueltas ok dos vueltas vamos a dar y vamos a dejar que se que seca rápido no se tarda aquí serán unos cinco minutos más o menos se tardará en secarse si quieren que brille pues le pueden poner encima diamantina en cuanto pinten luego luego le ponen la diamantina y se le queda pegada si se fijan ya nos va quedando los puntitos toda la orilla así como aquí ahora vamos a hacer las florecitas las florecitas las florecitas las vamos a hacer toda toda la orillita lo pueden hacer completa o nada más de aquí para acá no vamos a ponerlas separadas para que luzcan vamos a poner primero puntos todo alrededor los puntos estos van a quedar más este más gruesos que los que pusimos en la en la parte de la orilla y de ahí ya vamos a formar la flor que es un puntito a un lado a los lados y un puntito a los lados son cuatro puntitos o sea uno del lado derecho ay mira agarré un color fuchsia perdón y otro del lado izquierdo y uno arriba y otro abajo cuando ustedes vayan a hacer esto pongan mucha atención porque nos podemos equivocar como yo verdad que me equivoqué de color son cuatro puntitos nada más lo que ponemos formando una florecita así que nos vamos a llevar haciendo puntitos nada más este color café es un café no sé si se ve igual en el video pero es un café oscuro no es un café bajito es un café oscuro el alrededor del círculo se fijan como aquí le vamos a poner puntitos unos rosas y unos cafés para que ya nos quede lista listo perdón este babero para poder realizar nuestro centro de mesa para baby shower espero que esta idea les haya gustado y si les gustó piquenle a la manita y digan me gusta nos vemos en otro video bye